Escucho para comentar que este fin de semana es Veracruz y también San Luis Potosí, vamos a la Huasteca, Potosina. Y el próximo fin de semana es supervisión del Tren Maya, pero el día primero de mayo es domingo y vamos a hacer el acto de conmemoración del Día del Trabajo en la refinería de Dos Bocas. Y no sólo es el acto de conmemoración de esta fecha tan importante, porque ahora, hoy, están trabajando en esa obra alrededor de 38 mil obreros, 38 mil hoy. Entonces, vamos a estar el día primero de mayo para conmemorar, hacer un homenaje a los trabajadores, porque ¿qué haríamos sin los trabajadores? Entonces, ¿cómo construimos una obra así si no son los trabajadores de la construcción? A veces se olvida, se piensa que todo es capital y que no cuenta el trabajo. No, los trabajadores son fundamentales. Entonces, también voy para supervisar, porque a partir del día primero ya quedarían dos meses y quiero ver cómo va el avance. También comentar, porque Denise Dresser y todos los intelectuales orgánicos, los que no están contentos con la transformación porque son conservadores o estaban a favor del régimen de corrupción, de injusticia, de privilegio, simulando que eran independientes. Ahora están diciendo que lleva dos meses el aeropuerto, un mes y no se usa, no hay vuelos. Esa es su campaña. Siempre, en cualquier obra, pues son procesos, no se estaba pensando de que se inicia una obra o se empieza un servicio y ya al 100 en operación. En ningún caso. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Además, no queremos imponer nada, queremos convencer, estamos convenciendo a las líneas para que vayan pasándose. Entonces, hay ventajas en el nuevo aeropuerto. Bueno, primero que es, ¿cómo dirían los exquisitos de clase mundial? De verdad, es un aeropuerto de calidad, o sea, aunque no lo quieran ver, es un gran aeropuerto. ¿Cómo? Dicen entonces el que no se utilicen al vuelo, es al excelente entonces. Ah, sí, y se usa y tiene como ocho, diez vuelos los que iniciaron y claro que el vuelo que sale a Villahermosa es a las seis y media de la mañana, pues tiene menos pasaje que el que regresa a las doce del día, todo eso lo estamos viendo y estamos pidiéndole a las aerolíneas que utilicen el aeropuerto, porque el aeropuerto de la Ciudad de México ya está saturado, o sea, es público, es notorio. El nuevo aeropuerto tiene muy buenas instalaciones, tiene un servicio de primera, se ahorran como 45 minutos, una hora en trámites, desde que llegan hasta que abordan. Cuesta menos el vuelo, porque se cobra menos a las empresas aéreas. Entonces, estamos buscando convencerlos, porque no queremos ejercer nuestra autoridad, porque podríamos decir ya no vas a tener más vuelos en el aeropuerto de la Ciudad de México, los vas a tener acá por interés público y porque tenemos la facultad de hacerlo y otras medidas, pero lo mejor es persuadir, es convencer. Bueno, esto ya lo traen de campaña, como iniciaron otra campaña, es que quiero aprovechar esto. Bueno, termino nada más con este asunto de la refinería, decir que una refinería, y está el caso de la refinería de Salina Cruz, que fue la última que se hizo hace más de 40 años, la última, esa la inauguraron y entró en operación seis meses después, porque hay un proceso. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos, pero ya va a estar terminada. Y para mí y para los mexicanos, pues es un motivo de satisfacción, de orgullo, es una obra más y en este caso es para que no compremos la gasolina en el extranjero, que se produzca la gasolina, que logremos la autosuficiencia en gasolinas en el país. Es muy interesante. Hay una campaña ahora que es también muy peculiar, porque luego se enojan mucho. La verdad, tengo que aplicarme más en…